Les voy a enseñar cómo van a arreglar el archivador que abrieron mal, que lo abrieron desde las arcollas El archivador, si llegaron a este video es porque se dieron cuenta que el archivador no se abre desde las arcollas Sino se abre desde la palanca Entonces aquí miren, cerramos nuestro archivador Cierto Entonces, ¿cómo vamos a arreglarlo? Tienen que fijarse bien en la parte de acá Esperen, enfoco bien, porque esto se desenfoca Esta parte de acá tiene que estar encima de esta parte de acá De esto que va a comunicar esto Esto va abajito de esto y esto tiene que estar encima ¿Ok? Si me entienden, esto blanquito va aquí encima de esto grisecito Y esta latica tiene que estar en la parte de acá, debajo del puntico este, acá Con eso que la palanca pueda hacer esto ¿Se entienden? Para que pueda abrirse Por lo general, cuando se abre esto desde las arcollas Esto de acá se desajusta Y entonces resulta por acá abajo, por acá al lado, no sé dónde Esto también se desajusta Y entonces la idea es que intenten ponerlo con las manos Con las manos ponerlo esto bien acá debajo Y esto encima de acá para que pueda arreglarse esto Y entonces tiene solución Yo también me lo tiré Si se dieron cuenta Pero pues Así pueden arreglarlo Miren acá Y ya Y pues para abrirlo Ya pueden poner su hojita Y listo Y ahí ya Lo arreglamos ¡Gracias!